¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estaba aquí poniendo a los jugadores un poquito para arriba, ya que nos vamos a enfrentar al Porto. He decidido quitar a Holand, he metido a Moreno Morata. Y deciros, tenemos cinco ya de 99, porque Unai Olmos se ha subido al 99 y Agustín Martínez también. El siguiente será David Martínez. En principio será David Martínez. Vamos a darle bombo a Moreno Morata, que también tiene una progresión de 99 sobre 99. Así que vamos a ver si surge bien y podemos tirar con él. Vamos a ver si podemos tirar con él para adelante. Vamos a ver si tenemos suerte contra este Porto y no nos funa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a jugar este partidito. Y se viene. ¿Se viene cagada o no? Se viene cagada. Estamos fuera de la Copa, estamos fuera de la Liga. Es decir, en el momento en el que me echen de la Champions, terminará todo. Pretendo ganarla, pero si no se gana, no se gana. Y ya está. Y ya está. Vamos a jugar siempre con la misma alineación. Y listo. Vamos a ver, vamos a ver. Rubio. No, tío. No empecemos, no empecemos, no empecemos perdonando, eh. Real Madrid va ganando al Barça. Así que me alegro por eso. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya le habían ganado 5-2 o algo así. Un cornercito que parece que se va a quedar en nada. Le cae a David Martínez. No metemos gol. Y Odental mete gol. Bravo ahí. Odental mete gol. Espectacular. Espectacular. Y el Arsenal va ganando. El Inter de Milán va ganando. Y... Bueno, no. El Arsenal ya no. Ya van 1-1. Así que nada. Vamos a ver. Paulinho. Esteves. A ver qué pasa. Díaz. Paulinho. Uff. Uff, uff, uff. Cerquita. Vale. El partido parece que está medianamente controlado. Tenemos más posesión, más tiros, más tiros por dentro. Pero no queremos líos. No queremos líos. Nos vamos al descanso con este 0-1. Ganando al Porto. Vamos a hacer el cambio de... A ver, a ver. Tiro libre. Tiro libre. Agustín Martínez, por favor. Métela por dentro. Métela, métela, métela. Goleito de Agustín Martínez para ponernos la eliminatoria de cara. Vamos a... A quitar a Odental por esa amarillita. Vamos a meter a De Jong. Vamos a quitar a David Martínez por Van de Beek. Y... Y... Vamos a meter... A Jelaber. ¿Qué os parece? No, vamos a meter a Gracia y luego en el siguiente partido ya será Jelaber titular. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Tenemos buenos recambios. Tenemos buen equipo. Así que vamos a ver. David... Rafa Martínez centra y Martín Metegol. Martín Metegol de cabeza de córner. 1-5. La eliminatoria. Espectacular. Espectacular este equipo. Iba siendo hora que remontásemos un poquito. Hemos tenido ahí tres partiditos un poquito... Cojos. Y seguramente la siguiente eliminatoria nos tocará contra un Real Madrid ya para que nos echen definitivamente. Para que nos echen directamente. Esto es vergonzoso, pero es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Denysand está en 92. Igual ya puedo quitar a Van de Beek ya que se va a ir la siguiente temporada y meter a Denysand. Pero bueno. No sé, no sé, no sé. A ver. Telles. Telles. Tellesito. Tellesito para Villarejo. Espectacular Villarejo. Buen portero. Mejor persona. A ver. Minuto 92. Si aquí nos vamos a quedar. Chicos. En el minuto 94 van a sacar y final del partido. Final del partidito. Muy buen resultado. Agustín Martínez. MVP. Me alegro por él. Y vamos a ver. Vamos a ver. Quién nos toca el Real Madrid. Le metió 2-5 y 0-4. Chaval. 0-4. Espectacular. La eliminatoria. También el Inter de Milán. Le metió unos cuantos al Leverkusen. y el Villarreal se queda fuerísima frente al Tottenham. Ya se pueden centrar otra vez en la liga. Procedimiento. Procedido al sorteo. Contra el Lazio. Vale. Podemos llegar a semifinales si ganamos al Lazio. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a subir un poquito la camarita. Ahí. Porque la movimos el otro día. Que movimos esto un poquito. Y... Y ya está. Vamos a jugar con los mismos. Vamos a poner a Lelaber titular. En vez de Armer. Que descansa un poquito Armer. Que va siendo un poquito de hora. Aunque también están muy Busquets por ahí. Y... Quito a... Puedo quitar a Van de Beek por Wesley Lewis. A ver cuál tiene mejor. 94. 94. Están exactamente iguales. Me gusta más Denny Sam. ¿Qué quieres que te diga? Me cae mejor. Por así decirlo. Vamos a ver si podemos entrenar. O nos vamos directamente al partidito. Vamos allá. Continuamos. Continuamos. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué pasa. No responde. Ahí, ahora. Vale. Vamos allá. Ya no tienen a ningún exceltista. Exceltista. Así que... Vamos a quitar la musiquita. Y vamos. Está jugando el Atlético de Madrid frente al Huesca al mismo tiempo. Y... Espero que no nos manden a la mierda. La Real Sociedad. Como nos hizo el Huesca. Y... ¿Cuál fue el otro? El Eibar. Valverde. Valverde. Para Martínez. Martínez tira fuera. Tío. ¿Qué nos está pasando últimamente? Tiramos todo fuera. Tiramos todo fuera. El Atlético de Madrid va empatando. Nosotros también. Pero ellos uno a uno. Vamos ahí. Valverde. Valverde. Agustín Martínez. Para Odental. Odental la pierde. La recupera Rafa Martínez. Rafa Martínez para Odental. Avanza Odental. Se va entre tres. Y mete golito Odental. Todo terreno total. Coge. Mete la directa. Y se va para el gol. Vale. Valverde la pasa para Yelaber. Yelaber se la devuelve a Valverde. Valverde parece que quiere pasar el largo. No. Agustín Martínez se escapa solo. Se escapa solo. Se va entre tres. Se va entre tres. Va a tirar entre cuatro. Y gol de Agustín Martínez. Agustín Martínez crack. Llevabas ahí un par de partidos sin meter muchos goles. Centiña. Y te estás resarciendo en este partido. Y frente al Porto. Frente al Porto también hemos metido unos cuantos goles. Y bueno. 69% de posesión. Ellos acaban de hacer sus dos primeros tiros. Muy seguidos la verdad. Y nos plantamos en el descanso del partido. Vamos a cambiar a Martín. Porque esa valoración de 5 con 1. Me parece absolutamente vergonzosa. Para un central de 98. Pero bueno. Una buena disculpa para meter a Gracia. Vamos a jugárnosla con Olmo. Tampoco es que esté jugando muy bien Olmo. Igual hay que darle un descansito a Rubio. Igual hay que darle un descansito a Rubio y a David Martínez. Igual hay que meter a... Ahí a... Mar Vanaken a lo mejor. Vamos a cambiárselo ya. A ver. David Martínez el primero. David Martínez el primero. Metemos a De Jong. Y vamos a meter a Holand. Vamos a meter a Holand ahí. Ya está. Que descansen estos dos jugadores. Hay cambios y cambios. Y más cambios. El Villarreal. Uy, el Villarreal, claro. Y nosotros. Ya ha ganado ya el Real Madrid. Estamos a 10 puntos de ellos. Yo con quedar... Según... Tercero me conformo en este caso. El Real Madrid está intratable. Nos quedan 5 partidos por jugar. No vamos a conseguir el liderazgo ni de broma. Pero bueno. Lo importante es la Champions. Yo quiero irme de este juego. De este Celtiña. Con un triunfo de cada. A ver. Morata. Moreno Morata. Consigue el gol. La pena fue no conseguir la Liga en la primera temporada. Que estuvimos ahí a nada. Y los últimos partidos... La pifiamos ahí un poquito. Pero bueno. Nos resarcimos con un doblete. Que conseguimos Copa y Liga dos temporadas después. Y a ver si esta conseguimos la Champions. Hemos conseguido también una Supercopa. Si ganamos la Champions. Pues trataré de... Trataré de... Llegar a ver si conseguimos la... Supercopa de Europa. Que no sé en qué momento es. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Y ya está. Será lo único. A ver, a ver, a ver. El Barça pierde y el Villarreal gana. Bueno. El Villarreal mantiene su segundo puesto. Pero el Barça pierde y se baja el cuarto puesto. Vamos a abrir este pack gratis. Ya que lo tenemos aquí. Veremos también el tal. Me dan 160.000 euros. Que me vienen súper bien. Y vamos a ver. Y 1.750.000 euros. No me voy a quejar. No me voy a quejar, chavales. A ver qué tenemos aquí. Sam quiere jugar más tiempo. Y quiere jugar más tiempo. Van de Beek, has jugado toda la temporada. Armor lesionado. Es que me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada. Vamos allí. Voy a jugar otro partidito. Gana ahí el Real Madrid. El Barcelona. El Real Madrid es que tiene una plantilla espectacular. Valencia. Oferta de traspaso. Por este. Este tiene muy buenos atributos. Pero es extremo. 37 millones. Venga, te lo voy a dar. Se lo voy a dar. Lesionado. Rubio lesionado. Vacantes de empleo. Me da igual. No sé si puedo entrenar. No me he fijado. Puedo entrenar. La estoy liando con los entrenamientos últimamente. Se me olvida demasiado. A ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa, chavales. Creo que tenemos ahí un Marbanaken. Marbanaken 98. Alexander Valle también. Marbanaken 98. Ojito con Marbanaken. A ver, teníamos ahí David Martínez cerca. David Martínez cerca. Vamos a ver vídeo. David Martínez no quiere subir. A ver si con el impulso de unas moneditas termina de subir ahí esa barrita, por favor. A ver si sube. A ver si sube, chavales. Vamos allá. Vamos allá. David Martínez. David Martínez, ¿dónde está? No quiere subir. No quiere subir este chaval. No quiere subir. Sería espectacular que subiera. Sería espectacular que subiera. Pero bueno, no ha podido ser. Y vamos ya al siguiente partidito. Partidito, traspaso acordado. Me da un poquito igual. Más bien me la pela. El Villarreal pierde frente a la Real Sociedad. El Bilbao. No nos la líes, amigo. No nos la líes. Rubio está muy cansado. Y Armer está lesionado. Vamos a meter a Moy Busquets. Vamos a... A meter... ¿A quién podemos meter? A Holland. Omar Van Aken. A ver. Metemos a Holland. ¿Vale? Metemos a Holland. Y que Dios reparta suerte. Y que Dios reparta suerte, amigos. El Real Madrid frente al Sevilla. También un partido complicado para ellos. Así que... Vamos a ver si sacamos aquí el máximo rendimiento de mis jugadores. Y ellos pierden. Tienen a Mayoral. Suárez. Y a Barnechea. Que no sé si es mi... Creo que me suena que es mi Denis Suárez. Y es mi Ander Barnechea. Que se terminó yendo para ellos. Así que... Vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a quitar la musiquita. El reggae este. A ver. Martín Olmo. Avanzamos. Odental. Odental. A ver, a ver, a ver. Valverde. Valvercito. Holland. Martínez. Y Agustín Martínez. Mete gol. Bueno, creo que es Agustín Martínez. Ahí en esa posición. Me cuadraría que fuese Agustín Martínez. Y efectivamente, minuto uno. Gol de Agustín Martínez. Chicos, chicos, chicos. Vamos allá. Que nos ponemos segundos. Que nos ponemos segundos momentáneamente. Puede ser. A ver, ahí. Jolán. Jolancito. Jolanzote. Odental. Vale, vale, vale. Valverde. ¡Uy, Valverde! ¡Uy, Valverde! ¡Qué aclarado! Le han hecho a Valverde para que meta su golito en el minuto 10. Ojito, 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 eh. Está jugando el Real Madrid que va ganando. Nos sigue sacando 10 puntitos. Y últimamente coincidimos siempre con el Atlético de Madrid jugando, eh. Últimamente, vamos allá. A ver, a ver. ¡Uy, qué tiquitaca! Valverde se la vuelve a tirar al palo, Valverde. Quería meter su doblete. Algo extraño en Fede Valverde sería, pero bueno. Mayoral. No me la líes, eh. Borjita Mayoral. También tienen a Morey, que se lo he vendido yo también. Ojito, que este también va a ser el Celta B. Odental. Odentalcito. Martínez. Martínez. Hoy, 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 hoy. Holand. Gol de Holand. Gol de Holand sustituyendo ahí a Rubio. Y efectivamente es Denis Suárez, que es algo que no tenía yo del todo claro. Vamos a ver un momento. Las instrucciones no puede ser esto. Agustín Martínez lanzador de penaltis con 60. Uf, qué poquito, ¿no? Agustín Martínez, todo. Menos los corners. Ojito, que ya tienen 95 de faltas, eh. De 88 ya ha subido a 95. El Atlético de Madrid va empatando. El Real Madrid sigue ganando a ese Sevilla. Y cuatro partidos. El Real Madrid debería perder todos y yo ganar todos para quedar líder. Eso va a ser inviable. Logramos el segundo puesto. El Barça aún falta porque juegue. Pero bueno. Vamos a ver Villarejo. Vaya saque de Villarejo para llevarnos al descanso de este partido. Y vamos allá a continuar. Vamos a continuar. Odental amarilla. Como no, Odental clavando su amarillita. Y no me he fijado cuando jugamos Champions contra el Lazio, eh. De todas maneras, ya sabéis que voy a tratar de darle impulsos o tratar de subirlos con vídeos o lo que sea. Al menos el primer partido. Y vamos allá. Y golito de Agustín Martínez. Que está el rechace ahí del portero. Y gol. Cuatro cero. Vamos a ver. Quitan a Borander Barrenetzea. Y vamos a ver. Nosotros vamos a quitar a Odental. Vamos a meter. Vamos a meter a Denis Sam. Y vamos a quitar a Unai Olmo. Y vamos a meter a este. Vamos a jugar así. Me ha apetecido. Y vamos a meter a... A Moy Busquets o a Gracia. Moy Busquets o Gracia. No sé, eh. No sé. Vamos a meter a Moy Busquets. Vamos a darle ahí... Un poquito más arriesgado. El jugar así. Con cuatro en el medio. Pero bueno. Vamos a darles minutitos a Denis Sam y a De Jong. Que son buenos jugadores. Martínez. Uy, al palo Agustín Martínez. Que pudo meter ahí su golito. Borja Mayoral. Morey. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Si hace falta pongo a Valverde de central. Si veo que me meten uno o dos goles. No pasa nada. A ver. Martínez. David Martínez. Puede ser David Martínez para Rafa Martínez. Que la centra. Y rechace. Y gol de Agustín Martínez. Agustín Martínez. Yo diría que es Agustín Martínez. Efectivamente. Triplete de goles para Agustín Martínez. En este partidito. En esta goleada que le estamos metiendo al Athletic de Bilbao. Sale Muniain al campo. Ellos no están jugando nada. Pero que nada. Bien. Pobrecitos. La verdad. Pobrecitos. Nosotros estamos jugando bastante cojonudamente. Vamos a decirlo así. Una y Olma el único que cogea. Nos van a meter su golito. Siempre nos tiene que meter un golito. No puede... Ah, pues no. Parece que no. Pensé que sí. Pero bueno. Me he confundido ahí un poquito. Sale Mayoral. Entra Codro. Y Oscar de Marcos ha entrado antes. Codro nos va a hacer su golito. Siempre nos tiene que meter un golito. No. No le deja el árbitro. No le deja meter su golito. No le deja meter su golito. Yo no me voy a quejar. Yo no me voy a quejar. La verdad. Agustín Martínez como no MVP. Desde el minuto uno metiendo gol. Así que guay. Gana el Atlético de Madrid. Gana el Real Madrid. Vamos a darle a continuar. Y a ver qué pasa aquí. Soberón. ¿Quieres a Soberón? Pues amigo. Amigo. Amigo de la Utevigo. Te quedas con las ganas. No te voy a vender a nadie. Real Madrid. Está descontento. Claramente está descontento. Pero fijaros qué potencial tiene. Tiene un potencial de 99 sobre el 99. 19 años. Amigo. Te quedas conmigo. Pues nada. Chicos. Nosotros. Tenemos el siguiente partido contra la Lazio. Así que nada. Vamos a poner la plantilla a tope. Y yo lo voy dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero que os lo encuentro en el siguiente vídeo. Y aún más a vuestros.